La pregunta de muchos turistas, ¿qué ciudad es mejor, Cancún o Playa del Carmen? Eso dependerá de gustos, así es que en este video vamos a conocer las playas de ambas. Playa delfines se localiza casi al final de la zona hotelera, y donde todos quieren, la foto con las letras de Cancún. Además de contar con la bandera Blue Black por sus bellas instalaciones. Esta playa además de hermosa, cuenta con palapas, regaderas, baños, vestidores totalmente gratis. Buenas tardes, ¿cuáles son los horarios? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, los horarios de los servicios. Playa delfines es considerada una de las más hermosas playas en Cancún. Cancún tiene muchos kilómetros de playa, por lo que es más fácil conseguir un buen lugar, incluso en temporada alta. Saludos desde Cancún, saludos de León, para Cancún, saludos a todos los amigos de León. En todas las playas está prohibido introducir botellas de cristal para que lo consideren. Playa Gaviota Azul, o Playa Forum, también cuenta con su emblemática roca para la foto. En Playa Gaviota Azul, podemos encontrar estas espectaculares pintas. El Y para los que les gusta la fiesta, la rumba, esta playa es perfecta. Y para los que les gusta la fiesta, la rumba, esta playa es perfecta. Esta playa se localiza exactamente atrás de Plaza Forum y ofrece los servicios de renta de sombrías para el sol o bien traer la nuestra. ¿Qué tal? Nosotros somos los amigos de los de Norteño Banda. Aquí los invitamos a que visiten la playa Forum, aquí nos pueden encontrar cuando quieran, de jueves a domingo, aquí estamos, de 3 de la tarde hasta amanecer. En el momento que ustedes quieran, igual les recordamos que nos visiten en las redes sociales, como los de Norteño Banda Cancún, en Facebook y en Instagram. Un saludo, ahí están los de Norteño Banda. Esta área de la playa parece una piscina natural, la cual la encuentran muy cerca del Rompe Olas. ¡Fantástico! ¡No se espanta! ¡Hola, amiguito! La playa se encuentra exactamente atrás del Party Center, el área de clubes de Cancún, que vibra toda la noche. Estamos en la hermosa Playa del Carmen, exactamente en el Parque Fundadores, y atrás, sus playas. Visitar la playa del Carmen se ha convertido en uno de los privilegios mejor valorados por turistas de todo el mundo. La playa del Carmen se encuentra en la hermosa Playa de Corte, y es un buen lugar. Fortuna son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carnales, fue el rebelde que se manchó de pintura, y en las calles también me las vi muy duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas. La escultura del portal Maya es emblemática para las fotos Esta playa se localiza exactamente donde inicia la quinta avenida Después de la playa en el atardecer podemos disfrutar espectáculos culturales como los voladores de Papantla y danzas mayas Saludos desde Playa del Carmen Hernando Afacan iasq Nuestros Centro Nacional Underskalde iaq La instrucción Este hotel es el primer inicio de Playa Carca, son como 5, 10, 7 kilómetros, todo. Ok, ¿y el costo del paracaídas? Toda la tarifa de acá son $75 dólares o $1,500 pesos por persona. Estas playas se localizan al lado del ferry que va a Cozumel o del restaurante La Rana. Al inicio encontrarán algunas residencias o personas paseando con sus perros. En México todas las playas son libres, inclusive en la zona hotelera. Solo evitemos no caminar dentro de un hotel o utilizar sus instalaciones. Hola, ¿qué es lo que pescan? Sardinas. ¿Sardinas de qué tamaño son? Grandes. ¿Son para comer o...? No, para ir a piscar a otro lado. Ah, ok. ¿Nos muestras cómo avientas tu atarraya? Sí. ¿Aquí o hasta dónde van? Playa Car es un exclusivo complejo turístico, siendo la zona hotelera de Playa del Carmen. En mi opinión, si fueran mis primeras vacaciones, me hospedaría en Nambas para conocer. Besos. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar